Pelayo, ¿qué recuerdas de la llegada del invader a I.W.A.? porque eso nadie sabía quién rayos estaba en aquel baño aquella noche, eran bien pocas personas y era casi un secreto de estado entonces, ¿qué recuerdas de aquella noche? Mira mano esa noche estábamos en un Macau y estaba Estefano paparazzi y este servidor y I.W.A. tenía los monitores porque eso sí, I.W.A. siempre tenía los monitores para tú poder ver todo lo que estaba pasando afuera mientras tú no luchabas tú veías lucha libre porque los monitores estaban ahí y nosotros estábamos acostados ahí en el piso, estábamos acostados cuando pasa el invader por entremedio de nosotros con sus piernas paparazzi miró a Estefano Estefano miró a paparazzi y pegaron a decir no no porque en aquel entonces Estefano hacía la imitación del invader y nadie se esperaba que el invader fuera a llegar ahí y cuando nosotros vimos ese macho que llegó ahí no, tú tenías que ver la cara de Estefano y de paparazzi es que tú tenías que ver la cara de esos dos charlatanes que no lo podían ni creer nos vamos, nos vamos decían nos vamos, nos vamos de aquí que no se vayan y aquí no va a pasar nada te dicen quieto pero eso fue chacho eso fue un mal de risa brutal allí con ellos nos vamos y Gracias.